Hoy es un día de fiesta Desde el cañón del Conveima hasta Walanday Saquemos las banderas, que sepan los de afuera Que juega el Tolima y que vamos a celebrar De tus colores se tiñe mi corazón Yo soy pijao de cuna y hasta el cajón La cancha nos espera, que nadie quede afuera Que juega el Tolima y la fiesta no va a parar Vamos todos al Murillo Toro Que se sienta el ambiente de fiesta en nuestra ciudad Porque juega el vino tinto y oro No hay excusa que valga, lo vamos a acompañar Es tierra de gente decente y valiente De músicos campos y tardes calientes Yo codos frondosos también de aguardiente Yo quiero que hoy nuestro estadio reviente Ya suena el boom de la gente se abraza Se siente el vaquero, se siente la raza La sur siempre alienta y nunca descansa Deportes Tolima y va de tu casa Vamos todos al Murillo Toro Que se sienta el ambiente de fiesta en nuestra ciudad Porque juega el vino tinto y oro No hay excusa que valga, lo vamos a acompañar Que yo soy del vino tinto y oro Y voy siempre alentando a mi equipo por donde va De visita o en el Murillo Toro No hay excusa que valga, lo vamos a acompañar No hay excusa No hay excusa que valga, lo vamos a acompañar No hay excusa que valga, lo vamos a acompañar ¡Viva!